hola mamá o papá de mascotas este es amigo pet el programa del oro fino salud animal vamos a conectar ahora con la médica veterinaria claudia garcía hola claudia como estás es un gusto hablar contigo hola yo gracias por invitarme hoy claudia hoy vamos a hablar sobre cuidados con las articulaciones de las mascotas cuéntanos cuáles son las principales enfermedades los problemas más comunes más como una las articulaciones se presentan cuando el animal manifiesta la mascota manifiesta rigidez no se quiere levantar o la articulación está rígida no la mueve no quiere caminar prefiere echarse que mantenerse sentado porque tiene dolor y ahí es el momento que uno debe consultar con un médico veterinario para ver qué problema está presentando esa mascota el eje que va a indicar el tratamiento indicado para cada problema que exista tiene que hacer algunos estudios en el diagnóstico definitivo de que puede estar sufriendo nuestra mascota la raza de la mascota tiene relación con los problemas articulares claudia realmente hay razas que son más predisponentes a sufrir de estos problemas articulares como son los labradores los golden retrievers los pastores alemanes y cualquier tipo de pastor malinois todos esos tienden a tener más problemas en las articulaciones también ya con la nuestra mascota llega a cierta edad puede presentar estos problemas de rigidez y de dolor particular o cuando es sometida a un trabajo físico muy intenso perfecto y hay una solución de orofino llamada condromax para estos problemas articulares no si tenemos en nuestro portafolio producto cuando max pet es un producto que está hecho a base de sulfato de condritina y glucosamina que es muy importante porque ellos ayudan a restaurar la fisiología normal de la articulación por medio de la restauración del cartón estructuración del cartílico y del líquidos y de la articulación eliminando el dolor y ayudando a regenerar la articulación eso también debemos complementarlo con una dieta adecuada para nuestra mascota de acuerdo a su raza a su edad y a su peso también debemos hacer el ejercicio adecuado es decir de acorde a la edad de la mascota a la raza de la mascota y además podemos complementar en todos los estados con nuestro suplemento perfecto gracias claudia muy buena nuestra charla hoy hasta luego hasta luego gracias por la invitación si tiene duda escribe para nosotros en los comentarios hasta la próxima cha cha